¿Qué onda chicos? Vamos llegando aquí a la residencia de Juan Mulán, que es el lugar en donde vamos a estar durante 5 meses. Y bueno, bienvenidos a mi casa. ¡Suscríbete al canal! Es una llave normal, como cualquiera. Vivimos en el número 45. Y nos veamos que hay detrás de aquí. Como podrán ver, no es muy grande, pero es bastante acogedor. Aquí tenemos, bueno, mi maleta de viaje. Mi cámara con un hermoso regalo que me hizo mi novia. Está la cama. Está un poco sucia, no se los voy a negar. Yo creo que voy a tener que lavar las sábanas. Aquí está mi mochila, con la que en unos momentos nos vamos a ir por un poco de despensa. Tenemos aquí una especie de buró, donde ya tengo la basura, la cámara, el modem y esta hermosa vista. Y bueno, aquí vamos a ver también. Tenemos mi escritorio. Al lado de todo esto de basura. En el escritorio ya está conectado el modem, aunque todavía no tengo internet. Ajá. También tenemos aquí una encendada que dice, I love pears. Ya saben, en el aeropuerto, en vez de tener las cosas en francés, las tenían en inglés. ¿Cómo conseguir habilitar el internet? Estos son boletos. Son los boletos del metro, del bus y son extremadamente caros. Tienen un costo de alrededor de 2 euros, que son como 42 pesos mexicanos. Y solamente sirven para moverte de un lado a otro dentro de una estación. Inclusive hay estaciones en las que tienes que pagar doble. O a mí, por ejemplo, ya van varias veces que me equivoco de lado, porque aún no me acostumbro a moverme en esta ciudad. Y entonces ya, o sea, se pierde muy fácil el dinero. Entonces tienen que saber bien a dónde van, en dónde están, para poder aprovechar. Otra de las alternativas que me han estado contando, que puede ser, que pueda utilizar, es la de conseguir una bicicleta. Ahí tenemos un mueble. Las luces. Justo aquí arriba, ese foco no estaba. Tuve que... Comprar focos. Para cambiarlo. Y... A mí me da miedo cambiarlos, pero fíjense que aquí todo está muy fácil de encontrar, porque de este lado tenemos el switch. Entonces no fue complicado, solo bajé todos y listo. Ahora vamos a la parte de la cocina. Tenemos una pequeña cocinita. Está muy padre y aparte esto nos lo regalaron. Bueno, no sé si nos lo regalaron, pero ya estaba aquí. Entonces ya no tendremos que comprar muchos vasos. Solamente quizá algunos platos, un sartén para hacer comida. Y bueno, aquí tenemos nuestra llave. La mayoría de las llaves de agua aquí en París son de este estilo. Este estilo a mí no me gusta tanto porque es muy fácil que se te mueva de frío a caliente y en algunos momentos, por ejemplo, si te estás bañando, te puedes quemar. Algo importante también de esta cocina es que ya todo funciona por medio de inducción y entonces no hay peligro, por ejemplo, de que te vayas a morir porque dejaste abierto el gas o algo. Aquí tenemos también un pequeño refrigerador en donde aún está vacío, pero esperemos que en un rato lo podamos llenar. Aquí para meter alimentos, quizá algunos quesos, algunas cervezas. Justo a un lado de la cocina tenemos el baño y es un baño completo. Bueno, si hay una taza, es una taza normal, un lavabo, un espejo. Aquí tenemos el espejo y de este lado, pues ya ven, una regadera. Como les dije, esta especie de llaves. Ya tengo ahí jabón, pero todavía nos hace falta muchísimas cosas que ahorita vamos a ir a buscar. Y por último aquí tenemos el closet. Ya puse ahí algunas chamarras, camisas, pantalones, playeras, pijama. Ahí hay unas botas. Entonces, espero que les haya gustado. Cabe destacar esto. Este lugar en el que estoy es una residencia universitaria. Es un cruz, se llama la empresa. Es una empresa del estado francés que se dedica a rentar a estudiantes departamentos de este tipo para que puedan vivir en París a unos precios un poco más baratos. Un poco más baratos, por ejemplo, en mi caso son 400 euros los que tengo que pagar por este cuarto de 19 metros cuadrados. Que tiene, como ya ven, cocina, refrigerador, baño completo. Y no está nada, nada mal. Pero bueno chicos, ahora sí los voy a dejar y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!